Este documental de una hora y treinta recientemente subido a Netflix no tiene un segundo de desperdicio. Bienvenidos a otro pochoclo crini desde el canal de YouTube del Centro Argentino de Capacitación Forense. Soy María Gabriela Arias y como todas las semanas les traigo algo crini para ver. Como vieron, la sugerencia de esta semana no tiene ni un solo segundo para que ustedes la pierran. Yo creo que les va a encantar. Ha sido un exitazo desde su lanzamiento en la plataforma de Netflix y está muy, muy, yo creo que tiene una o dos semanas de haber sido su vida. Se llama Amor, Acoso y Asesinato. Contiene una historia que les aseguro que hasta el final los va a mantener con la boca abierta y sin saber exactamente qué es lo que sucede. Para mí se trata de un juego mental interesantísimo y su subida al streaming de Netflix ha traído muchos comentarios, todos positivos. la historia está contada en primera persona por Dave Cook. Él nos cuenta cómo aproximadamente en el año 2000 él se divorcia de su pareja de mucho tiempo con la que tiene dos hijos y decide volver a comenzar una nueva vida en homaje de Bransia. Decide cambiarse a ese pueblo para poder, a pesar de estar separados de su pareja, seguir compartiendo la vida con sus hijos, ¿no? Dave es un mecánico que tiene 35 años y como se encuentra actualmente solo y haciendo su nueva vida en Nebraska, decide entrar a una página de citas muy concurrida con muchos, muchos ingresos a diario que se llama A Lot of Fishes. En esta página él conoce a Liz. Liz es una mujer madura con dos hijos, con muchísimas mascotas, incluyendo una serpiente. Y desde el principio, desde el primer intercambio que ellos tienen, conectan muy bien. Pero desde siempre Dave, porque acaba de divorciarse, le deja en claro que él no quiere nada serio, que lo que él desea es básicamente conocer gente, conversar, salir un momento. Y de repente hay un día rutinario de trabajo, aparece en la vida de Dave también otra mujer. Esta mujer se llama Carrie Farber. Carrie es una mujer muy, muy bella, muy llamativa, que tiene una carrera en temas. Y a pesar de su primer contacto en el taller donde trabaja Dave, luego se conocen coincidencialmente por una aplicación de citas. Empiezan a salir, se veían todos los días, pero sorpresivamente, en el primer día que ellos van a la casa de Dave, apenas entran a su casa, suena el timbre. ¿Quién era? Era Liz. Diciendo que necesitaba sacar algo del departamento de Dave y que necesitaba pasar en ese momento de emergencia para conversar con él. Carrie obviamente se siente incómoda, entonces decide más bien dejarlos solos y retirarse a su casa. Pasan los días, él se sigue viendo con Carrie, empiezan a compartir mucho en sus casas. Y un día que él sale a su trabajo, Carrie le manda un mensaje como a la mitad de la mañana y le dice que le gustaría que ya que han compartido algún tiempo se pudieran ir a vivir juntos. Pero Dave no lo recibe bien y le dice que no, que apenas llevan de salir dos semanas y que no le parece oportuna y que desde el principio pues ella sabía que no se trataba de algo permanente, sino más bien algo como para salir y compartir tiempo. Carrie no lo recibe bien, le responde con mensajes muy groseros, muy agresivos y desaparece de su tipo. Pasan dos semanas y en esas dos semanas Carrie empieza nuevamente a mandarles mensajes con insultos y empieza la verdadera pesadilla de Dave. Carrie le escribe mensajes todos los días, lo insulta, le dice palabras groseras. Esto pasa durante todo el día, durante a diferentes horas, ella le escribe diciendo lo que le está viendo desde un lugar, te estoy viendo que estás con este cliente. Él se siente ya acosado, se siente preocupado, ¿no? Asimismo en una mañana la policía se acerca al garage donde trabaja Dave y les pregunta por Carrie Farber porque le dicen que la mamá de Carrie la declaró como desaparecida. Dave les muestra los mensajes, les explica lo que sucedió desde la noche en la que vieron a Liz y que luego Carrie desapareció de su vida porque no pudieron compartir y la policía le dice que en apariencia está comenzando un tema de acoso pero que bien está en su presidencial. Al día siguiente Liz aparece en el garage y le dice que alguien le ha rayado su carro y que ha manchado las paredes de su garage con spray negro. Le habían puesto malas palabras, la habían insultado y le habían rayado el carro aparentemente con una llave. Carrie le mandaba 30 o 40 mensajes diarios a Dave, le mandaba 125 correos electrónicos a la semana, creaba cuentas de falsa, le escribía de otros números de celular. Entonces para Dave la presión era muy, muy, muy fuerte. Él se sentía casi que perseguido en todo el día. De hecho una noche Carrie le manda un mensaje y le dice que está en el complejo de departamentos donde Dave vivía. Él le pregunta dónde está y ella le dice que está en el departamento 12. Pero él se dirige por todo el complejo de departamentos y cuando llega al 11 se da cuenta que el 12 no existía y que lo único que hizo Carrie es como darle un momento de desesperación, de muchísima presión para ver cómo actuaba él. Vemos mucho cómo una persona en general puede ejercer mucha presión psicológica, cómo el acoso puede cambiar la vida de la persona, puede cambiarle el ánimo, puede por ejemplo cambiarle los deseos de asistir a su trabajo porque Carrie siempre le escribía en las horas en las que él estaba trabajando. A todo esto la ex esposa de Dave le dice que él no puede ver a los niños por todo lo que está sucediendo, por miedo a Carrie, por miedo a lo que ya le había pasado a Liz, a las amenazas, al rayón del carro, ya que Carrie siempre lo estaba persiguiendo. Entonces fue un poco más de presión para Dave, presión porque la siguen en su trabajo, presión porque Carrie lo persigui aparentemente en su lugar donde él vivía. De hecho le mandó un mensaje en el que le dice todavía puedo entrar a tu casa porque todavía tengo la llave. Y ahora lo de la ex esposa de Dave que le dice que ya no puede ver a su hijo. Una mañana Liz llama a Dave y le dice que alguien entró a su casa rompiendo los vidrios y le rompió la ropa, que le destrozó la ropa, destrozó todas sus cosas, cortó la ropa con un cuchillo y que ella sentía que en cualquier momento Carrie iba a entrar estando ella ahí adentro con sus hijos y iba a suceder algo muy peligroso. De hecho una noche la casa de Liz se quema. Gracias a Dios sus hijos no estaban pero mueren todas sus mascotas. Liz se queda sin nada y tiene que buscar un lugar en donde reubicarse al que se va sin avisarle a Dave dónde se encontraba ni tampoco qué iba a hacer. Suponía Dave que sería por el miedo, por la presión de Carrie, ¿no? Lo encontró como muy natural. Dave a su vez busca otro lugar donde vivir se cambia a otro pueblo y transcurre un año en el que aparentemente logra separarse de Carrie. Durante ese año él estuvo solo, entonces pasado ese tiempo él decide nuevamente entrar en una página de citas. Entra a la página de citas y hace match como una persona. Va a un bar, era un día muy lluvioso, él espera durante un tiempo, espera una media hora y la persona le escribe y le dice que está en camino, que está demorada por el mal tiempo pero que por favor le espere porque él está en camino. Espera una hora, espera otra hora y en esta le llega un mensaje diciéndole que era Carrie y que nuevamente ella estaba junto a él, que conocía su nuevo número de teléfono, su nueva dirección y que ella sabía que podía acercarse nuevamente a la ex esposa de Dave y a sus hijos y que más bien tuviera cuidado. Empieza nuevamente la pesadilla de Dave, empieza nuevamente la presión en el nuevo trabajo y en el nuevo lugar de vida de Dave y empieza a su vez una cacería porque él denuncia este acoso, empieza a trabajar con el sheriff en la unidad de atención de víctimas en el nuevo pueblo al donde se cambió que se llama Potawatami. Era un pueblo muy muy pequeñito en medio de las montañas pero justamente porque se trataba de un pueblo muy pequeño a este sheriff y a sus ayudantes les llamó muchísimo la atención el caso de Dave pero a su vez también el caso de la desaparición denunciada de Carrie. Carrie era una madre, tenía un hijo de 14 años en esa época y nadie investigó la desaparición y a la vez Carrie se encontraba ejerciendo toda esta presión en contra de Dave. Entonces el sheriff le pide a su superior de el estado que le permita trabajar este caso. A mí me parece muy importante y está muy bien realizado este documental que está realizado en primera persona y donde hablan todos los intervinientes, habla Dave, habla su ex esposa, hablan los policías que intervienen pero me parece que el papel central de esta película se la lleva la policía de Potawatami. Tanto el sheriff como el investigador pero sobre todo ustedes van a ver un trabajo excelente de un voluntario que realizaba un trabajo de investigación de sistemas dentro de esa de esa oficina de policía. La oficina de policía es muy pequeñita porque es un pueblo pequeño. Por eso solamente tienen un investigador y el sheriff. Los dos hacen un excelente trabajo, trabajan directamente también con la mamá de Carrie que era quien llevaba la la investigación de la desaparición de su hija porque mientras Carrie desaparece ella recibe mensajes de Facebook de Carrie diciéndole que ella no está desaparecida que lo único que no quiere es ver a nadie pero que ella está muy bien y que va a conseguir un trabajo en MoMA que es justamente donde acuérdense estaba Dave. La policía de Potawatami hace un excelente trabajo con la madre de Carrie, hace un excelente trabajo con Dave y hace un excelente trabajo con él. Yo creo que les va a gustar muchísimo muchísimo la parte en la que ellos hacen el tratamiento del vehículo de Carrie. Van a ver cómo en un momento ellos no tienen nada para conocer el paradero de Carrie pero al realizar una exploración científica muy, muy, muy detallada del vehículo, ellos encuentran, como es nuestro trabajo, indicios conducentes para saber qué es lo que ha sucedido en este vehículo. Además de eso, la estrella creo yo de esta película es el chico que trabaja en el rastreo de la información digital. Se hace un rastreo de teléfonos celulares, de IPs de computadoras y de una tablet vieja que ya incluso ni siquiera estaba en uso. Pero ahí van a poder ver ustedes cómo es muy, muy, muy importante que, por ejemplo, en su trabajo, por eso ustedes se especialicen en un punto. Tengan un centro en el que ustedes sean muy, 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 tengan perfección en su trabajo. Porque este chico investiga las IPs, de dónde fueron enviados los correos electrónicos, de dónde se mandaron los mensajes que le llegaron a Dave, pero también investiga el origen, la fecha y se establecen ciertas conexiones entre fotografías que se encontraron en celulares. Se realiza como un tiempo de data y se ve como en un momento hay un fraccionamiento en lo que declaran las testimoniales y cómo habla la evidencia, que es lo que normalmente nos pasa, ¿no es cierto? No podemos tomar las evidencias como absolutamente ciertas, como nos enseñó la criminología, sino auxiliarnos de ciencias forenses, cómo es nuestro trabajo. Acuérdense, siempre trabajar sobre la ciencia. Y esta película les va a mostrar esto, les va a mostrar cómo la ciencia llega a saber el misterio detrás del acoso de Dave. Creo que les va a encantar, espero sus comentarios y los veo en el siguiente Pochopio Clip. Muchas gracias. Gracias.